Yo por aquí vine acompañando a mi papá que compró una finca cuando esto era montaña y llegó mi papá le puso langarilla un caballo que tenía la silla de una mule y un burro y yo por delante y venga para acá anuncio va para Jolón y dele camino. Si yo me vine a dar de siete años de por allá me trajeron en burro cuando todavía no había ni carro. Yo andaba una en playa en playa con el chinchorro pescando con la pesca, la atarraya y eso. Entonces yo un día le dije a la señora voy a poner una casa a casa aquí. No, yo sé para la casa, me dio el viejo Santiago, el compañero. Cuando ellos descubrieron esta tierra dieron que la tierra era muy buena para la cosecha. Entonces como ellos dijeron que la tierra era bastante buena para la cosecha se fue llenando ya de bastantes pobladores. Y ya se fue abriendo ya, entonces ya se fueron invadiendo, invadiendo. Queremos trabajar de la mano con la comunidad. Con un propósito diferente y entre más unidos estamos más vencemos, más nos entendemos. Porque estos pueblos cuando son golpeados por tantas dificultades de pobreza, de violencia pues tienen muchas necesidades, muchas necesidades. Entonces si nosotros afrontamos eso con una actitud positiva. Parece que eso lo va como motivando a seguir uniéndose más a las personas. Que si nosotros nos juntamos somos comunidad unida. Eso me gusta de la gente. Sueño que al terminar mis estudios no tenga que ir a otro lado a probar suerte. Que tenga todos los útiles escolares. Que los jóvenes sean más respetuosos, que tengan unos buenos proyectos de vida. Es decir, wow, no. Yo tengo una doctora en mi comunidad y es profesional. Una psicóloga en mi comunidad. Una profesora. Entonces es algo satisfactorio no solo para uno, sino para todos. Gracias. 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 Gracias.